Capítulo 51. Pronto, la campana de la clase sonó, señalando el comienzo de la clase de fusión genética. El profesor de fusión genética, Liu Deren, al igual que el profesor de reconstrucción mecánica, Kai-Juan Fei, entró al aula con una pila de papeles de examen. También era el examen mensual, y había establecido una recompensa, cuya cantidad era exactamente la misma que la establecida por Kai-Juan Fei. En un abrir y cerrar de ojos, pasó más de una hora. El examen de la clase de fusión genética llegó a su fin. Liu Deren recogió los exámenes y los llevó a la oficina, diciendo que los calificaría antes de que terminara la pausa del almuerzo. Tan pronto como salió, el aula, como después de terminar el examen de reconstrucción mecánica, se llenó instantáneamente de un coro de gemidos. Están locos y están haciendo una prueba que es incluso más difícil que el examen de reconstrucción mecánica? ¿Es un intento deliberado de jugar con nosotros? Me rindo, pusieron una foto de la pata de un pájaro y nos pidieron que adivináramos a qué bestia exótica pertenecía, e incluso que adivináramos el nivel biológico específico, ¿cómo se supone que adivinemos eso? Nunca he obtenido una puntuación inferior a 90 en ningún examen desde la infancia hasta ahora, pero esta vez me temo que no conseguiré ni 60. Ah, ahora lo entiendo. Este examen es solo una táctica de miedo de los profesores, destinada a cortarnos las alas. Más de la mitad de los estudiantes en el aula sufrieron una crisis nerviosa. Incluso las dos élites académicas de la ciudad de Nanguang, Lugan y Wanzugi, quedaron perplejas por el reciente examen de fusión genética, sintiendo que en el mejor de los casos solo podrían obtener 80 puntos. Al otro lado del aula. Zen Kingan se dio la vuelta para mirar a Lin Sicheng y dijo emocionado, Xiao Chen, siento que puedo obtener al menos 70 puntos en ese examen de fusión genética. A menudo había leído libros sobre bestias exóticas con Lin Sicheng desde que era joven y tenía una comprensión mucho mejor de las bestias exóticas que sus compañeros. Ella sabía cómo hacer muchas de las preguntas de ese examen. Lin Sicheng la bromeó con una sonrisa, estás poniendo tus miras demasiado bajas. 70 puntos no se adaptan a tu inteligencia. Creo que necesitas al menos 80 para igualarlo. Lee Chuxin, que estaba cerca, escuchó su conversación y lo tomó como una broma. ¿Puntuar 70 puntos ya era una exageración, pero 80? Imposible. Dada la dificultad de ese examen, sería todo un logro obtener 60 puntos y aprobar. Justo ahora. El profesor de reconstrucción mecánica, Kai Yuanfei, sosteniendo una pila de exámenes recién calificados, entró al aula con una sonrisa en su rostro y anunció a todos, estudiantes, ya se publicaron los resultados del examen de reconstrucción mecánica. Por la sonrisa en su rostro, parecía que los estudiantes de la clase lo habían hecho bien, cumpliendo sus expectativas. Maestro, apresúrese y entregue los exámenes, no puedo esperar a saber mi puntaje. Eiyu lo llamó desde abajo, animándolo. Sin embargo, Kai Yuanfei no obedeció y en su lugar se sentó en la plataforma y dijo. No voy a permitir que ustedes mismos distribuyan los exámenes. A continuación, leeré los nombres y las calificaciones. Cuando diga el nombre y la calificación de alguien, esa persona deberá acercarse para recibir su examen. Voy a ejecutar o elogiar públicamente a todos y cada uno de ustedes. Maestro, por favor no lo hagas, puedes alabar públicamente a quienes hicieron el bien, pero no puedes ejecutar públicamente a quienes hicieron el mal. Eso es demasiado cruel. Un estudiante protestó desde abajo. Desafortunadamente, Kai Yuanfei no aceptó la protesta y continuó por su camino. Estudiantes, lo primero que deben hacer al ingresar a la clase elite de artes marciales es aprender a enfrentar sus fracasos, luego sentir vergüenza y, posteriormente, esforzarse por hacerlo mejor. La razón por la que destacabas en la escuela secundaria no siempre era porque fueras tan excepcional, sino a menudo porque quienes te rodeaban no lo eran. Ahora que estás en la clase elite, rodeado de los mejores estudiantes de varias escuelas, ¿puedes seguir sobresaliendo como lo hiciste en la secundaria? Por lo menos, la mayoría de ustedes no pueden. Y esta mayoría experimentará el fracaso en algún momento durante los próximos tres años de escuela secundaria. Si ni siquiera puedes afrontar tus fracasos, entonces mi sugerencia es que abandones la clase elite y elijas cualquier clase ordinaria para continuar siendo el pez grande en un estanque pequeño. Después de decir estas palabras sinceras, Kai Yuanfei tomó el primer papel de prueba y comenzó a leer Chuyuxi, 48 puntos. Tan pronto como las palabras cayeron, una niña fue a recibir su examen con la cabeza agacha. Obtener menos de 50 puntos era demasiado vergonzoso, ni siquiera podía levantar la cabeza. Jian Xiao, 59 puntos. Li Wang, 62 puntos. Wo Yanling, 52 puntos. Zen Qinggan, 61 puntos. Después de escuchar que había aprobado con su puntaje, el rostro de Zen Qinggan inmediatamente se iluminó con una sonrisa, y rápidamente se levantó de su asiento y caminó rápidamente hacia la plataforma para buscar su papel de examen. En el camino de regreso, le dijo felizmente a Lin Xi Chen, Xiao Chen, pasé. Lin Xi Chen respondió con una sonrisa, el trabajo duro da sus frutos, como debería ser. Daofan Fang, 57 puntos. Eyu, 88 puntos. Wow. Cuando oyeron el resultado de 88, toda la clase de repente estalló en un alboroto. Después de leer tantas puntuaciones, ni siquiera apareció un 70, y de repente apareció un 88, el impacto fue simplemente demasiado fuerte. Bajo la mirada de muchos ojos, Eyu caminó hacia el escenario con la cabeza en alto y el pecho inflado para recibir su examen. Lo has hecho bien, tengo mucho optimismo sobre ti. Kai Joan Fei le dio una palmadita en el hombro a Eyu, afirmando su puntuación. Al ver esta escena, todos los estudiantes de abajo estaban verdes de envidia. Sin embargo, eso excluyó a Lin Xi Chen, Lugan y Wang Suji. Especialmente Wang Suji, que podía correr 100 metros en 7,98 segundos, incluso tenía un destello de desprecio en sus ojos, sin pensar mucho en Eyu, que también venía de la ciudad de Nanguan. Eyu, eres increíble. Tan pronto como Eyu regresó con su papel de prueba, Li Chuxin inmediatamente dijo con una cara de admiración. Eyu se sintió increíblemente complacido por dentro mientras escuchaba, pero permaneció modesto en la superficie. Fue solo suerte. Me llegaron preguntas que sabía. Una chica de la mesa de al lado le sonrió a Li Chuxin y dijo, Chuxin, aunque Eyu no es tan deslumbrante como Lugan y Wang Suji, no olvides que también es un estudiante destacado de la ciudad de Nanguan, debe ser increíble. Al escuchar a otra chica elogiarlo, Eyu mantuvo su expresión sin cambios, pero por dentro, estaba sumamente satisfecho. Eyu, de muy buen humor, rápidamente les dijo a los tres miembros de su grupo con cara abierta. Miembros del equipo, una vez que obtenga el premio del tercer lugar de 333 yuanes, invitaré a todos a una buena comida. Dio por sentado que no podría superar a Lugan y Wang Suji, por lo que se resignó al tercer lugar. Al oírlo decir eso, Li Chuxin no pudo evitar replicar. ¿Qué quieres decir, Eyu, cómo puedes estar tan seguro de que obtendrás esos 333 yuanes? A Xi Chen también le fue muy bien en los exámenes escritos, le dolían los brazos por todas las medallas de competencia que ganó en la escuela secundaria, tal vez obtuvo una puntuación incluso más alta que tú. Creo que Xi Chen tiene grandes posibilidades de llevarse también el tercer puesto. Li Chuxin también era un pequeño admirador de Lin Xi Chen, no estaba contento con lo que acababa de decir Eyu y sintió que era más probable que Lin Xi Chen fuera el estudiante del tercer lugar en la clase. La razón por la que obtuvo el tercer lugar fue que también creía que Lugan y Wang Suji asegurarían los dos primeros puestos de la clase y los demás sólo podrían competir por el tercer lugar. Eyu se dio cuenta de que se había dejado llevar un poco, habiendo dicho algo mal sin querer, y rápidamente se rió torpemente. Así es, así es, accidentalmente me olvidé de Xi Chen. O él o yo por el tercer puesto, definitivamente nadie más. Aunque dijo eso, en realidad no creía que Lin Xi Chen hubiera obtenido una puntuación más alta que él. Ese comentario fue sólo para dar prestigio a los miembros de su equipo, sólo para expresar su apoyo verbal. En ese momento, Kai Jo Anfei en el escenario anunció las puntuaciones de Lugan y Wang Suji. Lugan, 95 puntos. Wang Suji, 95 puntos. Al escuchar aquellas puntuaciones, la clase estalló inmediatamente en exclamaciones de incredulidad y en una ola de suspiros llenos de sensación de inutilidad. Mierda, 95 puntos. ¿Cómo lo lograron? ¿Acaso son humanos? Los mejores estudiantes de la ciudad de Nanguang son demasiado poderosos. Suspiro, a veces la brecha entre las personas es más grande que la brecha entre una persona y un perro. Bajo la atenta mirada de todos, Lugan y Wang Suji subieron a recibir sus exámenes. Kai Jo Anfei sonrió y elogió a los dos, impresionante, ustedes dos sólo se perdieron la última parte de la pregunta final y acertaron en todo lo demás. Wang Suji dijo con una expresión tranquila, maestro, la última pregunta requirió mucho cálculo. Sólo deme otros diez minutos y definitivamente podré averiguar la respuesta. Lugan dijo, yo también. Kai Jo Anfei les dio unas palmaditas en los hombros a ambos y afirmó con convicción, creo que ambos tienen la capacidad. Después de que estos dos excelentes estudiantes de la ciudad de Nanguang regresaron a sus asientos con sus exámenes. Tomó un papel de latril, se ajustó las gafas y dijo a todos los que estaban abajo, este examen fue muy difícil, pero quizás no lo crean, alguien en nuestra clase obtuvo una puntuación perfecta. Mientras las palabras caían, antes de que la gente de abajo pudiera reaccionar, leyó un nombre y una puntuación con calma. Lin Sichen, 100 puntos. Capítulo 52. Lin Sichen, 100 puntos. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, toda la clase quedó en silencio. Fue como si la tierra hubiera dejado de girar. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todos se quedaron de piedra, con expresiones congeladas por la sorpresa. No fue hasta que Lin Sichen se levantó de su asiento y caminó hacia el podio para recoger su papel de prueba que los demás comenzaron a salir de su aturdimiento, exclamando con incredulidad. 100 puntos. De hecho, consiguió 100 puntos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Ridículo. Esto es absolutamente ridículo. Incluso los dos mejores estudiantes de la ciudad de Nanguán han sido derrocados. Lin Sichen es realmente asombroso. El orgullo de Sanay. Derribado. Al escuchar esas palabras extremadamente duras, las expresiones en los rostros de Lugan y Wang Tsugi no fueron muy agradables. Especialmente Wang Tsugi, todo su rostro se puso verde. Durante toda su vida, incluso en una ciudad llena de estudiantes destacados como Nanguán, había sido el favorito de las estrellas, admirado por sus compañeros. No esperaba que al llegar a la ciudad de Sanay, conocida por su nivel educativo menos que estelar, sería pisoteado en el primer examen del nuevo periodo escolar. Esto era algo que a él, que se consideraba superior y lleno de un sentido de superioridad, le resultaba difícil de aceptar. Allende. El rostro de Eju también parecía algo incómodo. Había pensado que obtener 88 puntos seguramente le aseguraría el tercer lugar y ganaría la recompensa de 333 yuanes. Pero la puntuación perfecta de Lin Sicheng lo dejó fuera de los tres primeros. Se sintió avergonzado, como si su confianza anterior al decir que invitaría a comer a sus compañeros después de recibir el dinero del premio lo hiciera parecer un payaso. En el podio. Lin Sicheng ignoró las voces de asombro que venían de todas las direcciones y caminó tranquilamente hacia Kai Yuanfei para recibir su examen. Kai Yuanfei le entregó el papel de prueba, todo sonrisa mientras decía. Si Chen, todos saben que te va bien en los exámenes escritos, pero realmente no esperaba que fuera a este punto, incluso Lugan y Wang Suji no son rival para ti. Maestro Kai, me halagas. En absoluto, ni un poco, respondió Kai Yuanfei antes de reírse de nuevo, Si Chen, aquellos que practican artes marciales no deben ser demasiado humildes, demasiado modestos. Con la fuerza uno debe jactarse un poco, así es como se muestra vitalidad y es más propicio para el progreso. Lo que dijo el maestro Kai es cierto. Lin Sicheng asintió con la cabeza y luego continuó, por cierto, maestro Kai, cuando se distribuirá la recompensa de 888 yuanes por el primer lugar. Kai Yuanfei se rió, se distribuirá después de anunciar las calificaciones de todos en clase. Transferiré el dinero de la recompensa al grupo de la clase a través de una transferencia personal dedicada. Lo entiendo, maestro Kai, dijo Lin Sicheng, luego bajó del escenario y regresó a su asiento. Tan pronto como se sentó, la chica de la recepción, Zen Kingan, se dio la vuelta y dijo. Xiao Chen, obtuviste una puntuación perfecta, eso es impresionante. Rápido, rápido, déjame ver el examen para admirarlo, quiero ver cómo lo hiciste, dijo Zen Kingan con entusiasmo y curiosidad mientras miraba el examen perfecto en las manos de Lin Sicheng. Lin Sicheng sonrió y le entregó el papel de prueba. Al ver esto, Eju y Li Chuxin también se apresuraron a ver cómo se logró una puntuación perfecta. Una hora después. El profesor de fusión genética, Yu Deren, sosteniendo una pila de exámenes calificados, entró al aula. Caminó hacia el podio, miró a todos y sonrió. Estudiantes, gracias a otros profesores, finalmente se han calificado todos los resultados de su reciente examen de fusión genética. Maestro, reparta rápidamente los exámenes. Wang Suji instó a Liu Deren. Después de haber sido superado por Lin Sicheng en la prueba de mejora del mecanismo, Wang Suji quería urgentemente superarlo en los resultados de fusión genética. Liu Deren se rió entre dientes y dijo, no apresuren a nadie, leeré los nombres y las puntuaciones uno por uno. Cuando escuchen su nombre, vengan y tomen su papel de examen. Pronto, los nombres junto con sus puntuaciones comenzaron a leerse en el atril. La mayoría de los estudiantes reprobaron el examen. Los dos mejores estudiantes de la ciudad de Nanguan, Lugan, obtuvieron 81 puntos y Wang Suji obtuvo 83 puntos, apenas superando la calificación excelente. Lin Sicheng, quien recibió la mayor atención, sorprendió a toda la clase una vez más con otra puntuación perfecta. Dos puntuaciones perfectas seguidas. Especialmente en el examen de fusión genética, donde la mayoría de las personas ni siquiera pudieron aprobar, aún así obtuvo una puntuación perfecta. Una actuación tan extraordinaria redefinió por completo la percepción que todos tenían de un estudiante destacado. No es sólo un estudiante destacado, es prácticamente un dios del estudio. Durante este tiempo, Wang Suji se negó a creer esta absurda realidad y expresó sus dudas a Liu Deren. ¿Cómo podría alguien obtener una puntuación perfecta en una prueba tan difícil? Habría que saber las respuestas de antemano para obtener una puntuación perfecta. Sin embargo, Liu Deren descartó rápidamente estas sospechas infundadas sin ninguna prueba. Liu Deren dijo que él mismo había diseñado las preguntas del examen y que las respuestas no estaban disponibles en línea, por lo que no había forma de hacer trampa. Wang Suji se quedó en silencio. Al ver a este tipo arrogante comer pastel humilde, Liu sintió un deleite de echadenfreude y se quejó con Lin Sicheng. Ese tipo me hizo reír, no puede pasar la prueba y aún así no puede aceptar la derrota, sospechando que haces trampa, qué vergüenza para nosotros, la gente de la ciudad de Nanguan. Exactamente, Wang Suji realmente no tiene clase, qué exhibición más fea. Li Chuxin, que era exigente con las apariencias, también se unió a las bromas. Al escuchar a estos dos hablar mal de alguien a sus espaldas, el tímido Senkingan susurró rápidamente con cautela, ustedes dos no deberían hablar así, sería malo si alguien los escuchara. Eju no se preocupó de que hay que tener miedo. Fue él quien no pudo aceptar la derrota y sospechó que Sicheng hizo trampa primero. ¿Qué tiene de malo que lo maldiga un poco? ¿Va a golpearme o qué? Li Chuxin también parecía disgustado. Así es, Wang Suji merece ser maldecido. Simplemente hablar mal de él a sus espaldas no me satisface en absoluto, voy a hacer un muñeco voodoo de él cuando llegue a casa esta noche. ¿Ah, voodoo? ¿Hacer un muñeco voodoo? Senkingan se sorprendió mucho al escuchar esto. Cuando las palabras de Li Chuxin se volvieron más escandalosas, Lin Sicheng no pudo soportarlo más e intervino rápidamente. Chu Xin, hablar mal de él en privado es suficiente, no vayas por el muñeco voodoo. Está bien, no lo lograré. Li Chuxin ignoró el consejo de Senkingan pero escuchó al amante soñado de 900 millones de chicas. Mientras susurraban entre ellos, Yuderen continuó gritando nombres y puntuaciones en el escenario. Cuando sólo quedaba una prueba por hacer, finalmente anunció la puntuación de Senkingan. Senkingan, 78 puntos. Al escuchar su puntuación, Senkingan inicialmente se sorprendió un poco, pero luego se emocionó tanto que sus manos temblaron levemente. 78 puntos. Sólo por debajo de Lin Sicheng, Wang Suji, Lugan y Eju. Los cinco mejores de la clase. Oh Dios mío, Anan, ¿cómo conseguiste una puntuación tan alta? Li Chuxin se sorprendió y por un momento pensó que había escuchado mal, luciendo incrédula. Sin embargo, a Eju no le sorprendió en absoluto e incluso pareció darlo por sentado. ¿Qué tiene eso de extraño? ¿No viste en qué nivel está su amor de la infancia? Ha estado creciendo con Sicheng desde que eran niñas, podría ser que su rendimiento académico sea malo. Al mismo tiempo, casi todos en la clase miraron a Senkingan, mostrando expresiones extremadamente sorprendidas en sus rostros. No esperaban que ella obtuviera una puntuación tan alta en el examen de fusión genética. Después de todo, ella apenas había logrado pasar la prueba de transformación mecánica antes. Sintiendo las miradas de sorpresa, conmoción, incredulidad e incredulidad de todos, Senkingan se levantó alegremente de su asiento y caminó hacia el atril para recoger su periódico. Mientras caminaba, seguía pensando en lo maravilloso que era tener a Kingan como su amor de la infancia, quien había estado leyendo libros relacionados con bestias exóticas con ella desde la infancia, de lo contrario, definitivamente no habría obtenido una puntuación tan alta ahora. Capítulo 53. La hora del almuerzo transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. La clase 1 del grado 10 de la escuela secundaria Sanay pronto se enfrentó a su clase de supervivencia de la tarde. Durante la clase, el profesor de supervivencia en la naturaleza, Chen Bei, al igual que los profesores de las dos clases teóricas de la mañana, realizó un examen para los estudiantes. Las recompensas por el examen fueron la misma cantidad que antes. El contenido del examen incluyó principalmente tres partes, escalada, natación y hacer fuego por fricción. Dentro de la escalada había dos secciones, escalada de árboles y escalada en roca. Lugan, no logramos vencerlo durante los dos exámenes teóricos de esta mañana, pero en el entrenamiento de supervivencia en la naturaleza y artes marciales de la tarde, debemos recuperar nuestro terreno. Wang Tsugi le dijo a Lugan, con su rostro lleno de espíritu competitivo. Lugan apretó los puños con espíritu de lucha y dijo, no es necesario que me lo digas dos veces, definitivamente lo daré todo más tarde y lo dejaré boquiabierto, borrando la vergüenza anterior. Ambos tenían la mira puesta en Lin Sichen, viéndolo como su mayor rival. Después de todo, llegaron a la escuela secundaria Sanai con orgullo y un sentido de superioridad y no podían tolerar que nadie en la clase fuera más fuerte que ellos. El examen empezó en breve. La primera parte del examen consistía en escalar árboles y escalar rocas, y los resultados se determinaban según la velocidad de ascenso. Lin Sichen seguía siendo el primero. Wang Tsugi, a regañadientes, llegó en segundo lugar. Eju finalmente rompió sus propias limitaciones, ya no era el eterno poseedor del cuarto lugar, sino que ahora ocupaba el tercer lugar detrás de los dos. En cuanto a Lugan, debido a su complexión excesivamente voluminosa, apenas podía escalar, lo que lo colocó muy abajo en la clasificación. Zen Kingan, que ingresó a la escuela a través de conexiones, tenía habilidades físicas que estaban entre las más bajas de la clase, lo que le valió el último lugar en competencia de escalada. Con este resultado, su rostro ardía de dolor, su corazón estaba lleno de derrota. La confianza y el orgullo obtenidos del examen de fusión genética de la mañana se habían desvanecido por completo en este momento. Poco a poco, volviendo a sus cabales, se dio cuenta de que sólo era alguien que había entrado a través de conexiones secretas. Su verdadero nivel no pertenecía a esta clase de estudiantes destacados. Lin Sitchin notó que el humor de Zen Kingan parecía extraño, pero no se adelantó para consolarla. Simplemente fue quedar último en la escalada, no fue gran cosa. Cuando llegaron al segmento de natación más tarde, Zen Kingan recuperaría su confianza. Después de terminar el examen de escalada, la siguiente parte fue hacer fuego por fricción. Lin Sitchin le había enseñado a Zen Kingan las técnicas de hacer fuego y obtuvo buenos resultados en esta parte del examen. Aunque estaba limitada por su condición física más débil, lo que la hacía no tan rápida como las demás, lo compensó con una técnica superior y logró obtener una clasificación de nivel medio en la clase. Lin Sitchin, por otro lado, continuó con su desempeño dominante aplastando a toda la clase en esta etapa de velocidad y técnica de la mano. El resto de la clase quedó profundamente sorprendido por su actuación. Ei Yu exclamó, Sitchin, la velocidad de tu mano es demasiado asombrosa, casi enciende el palo, pareces tener la destreza de estar soltero durante 500 años. Al oír esto, muchos de los chicos que estaban alrededor tenían expresiones extrañas en sus caras. Sin embargo, Wang Tsugi y Lugan fruncieron el ceño, sintiéndose algo impotentes ante la fuerza que Lin Sitchin había mostrado de repente hoy. Las habilidades de Lin Sitchin sugerían que debería ser el mejor erudito de la ciudad, no sólo el mejor erudito del distrito. ¿Estuvo enfermo durante el examen de secundaria? No podían comprender esto en absoluto. Por otro lado, Chen Bei, el profesor de supervivencia en la naturaleza, estaba bastante desconcertado y dijo. Si Chen, eres tan rápido para hacer fuego por fricción, ¿por qué has estado ocultando tus habilidades y no las has mostrado antes? Maestro, él no ha estado ocultando sus habilidades, es sólo que durante la clase, siempre nos ha estado enseñando a los tres cómo hacer fuego y no ha tenido tiempo de mostrar sus propias habilidades. Antes de que Lin Sitchin pudiera responder, Seng Kingan valientemente intervino para darle una explicación. Después de completar el examen de hacer fuego, sólo quedaba por evaluar la última parte, la natación. Chen Bei guió a los estudiantes a la piscina en el pabellón deportivo para realizar allí la evaluación. Lin Sitchin miró a su alrededor y notó que la piscina era particularmente grande. Parecía tener 200 metros de largo y 100 metros de ancho. Al lado había un cartel que indicaba la profundidad de la piscina. La parte menos profunda tenía un metro y la más profunda tres metros. Lin Sitchin sintió que esta piscina era muy adecuada para practicar su natación y la de Seng Kingan. Entonces, se volvió hacia Chen Bei y le preguntó, Maestro Chen, ¿esta piscina está abierta normalmente? No había estado en ese lugar antes, cuando anteriormente tenían clases y prácticas de natación, era en una piscina mucho más pequeña. Chen Bei respondió, esta piscina suele estar vacía y sólo se utiliza durante competiciones o evaluaciones. Al escuchar esto, Lin Sitchin pensó que era una lástima. Pero después de pensarlo mejor, sintió que todavía tenía posibilidades de utilizar la piscina. Mientras demostrara su poderosa fuerza del primer año tal como en la secundaria, dominando aplastantemente a todos los demás estudiantes y llamando la atención de los líderes de la escuela, ganar privilegios estaría a su alcance. Para entonces, supuso que podría persuadir a los líderes de la escuela para que abrieran la piscina. Y no sólo para cualquiera, sino sólo para él y Seng Kingan. Llegando incluso a solicitar que se bloqueara la vigilancia cuando estaba usando la piscina. Con esto en mente, Lin Sitchin decidió que sería más proactivo en la próxima vida escolar. Pronto. Comenzó la evaluación de natación. Lin Sitchin, como siempre, aseguró el primer lugar con una velocidad tan rápida que dejó a Lugani Wang Suji sin aliento, proyectando una sombra de dudas de la vida en sus rostros. Allende. Seng Kingan, revirtiendo su anterior declive en las habilidades de escalada, fue tan ágil como un pez en el agua y obtuvo un impresionante segundo lugar en toda la clase. Guau, Anan, como es que nadas tan bien, te deslizas como un pez y tus movimientos son tan hermosos. Lin Sitchin expresó su sorpresa. Anteriormente, durante las sesiones de entrenamiento en la piscina, Seng Kingan realmente no había mostrado sus habilidades, generalmente solo practicaba algunas técnicas extrañas bajo el agua con Lin Sitchin. Como resultado, nadie en la clase sabía que ella podía nadar tan rápido, lo suficientemente rápido como para superar incluso a Lugani Wang Suji. Ante la sorpresa de Li Chuxin, Seng Kingan simplemente explicó con una sonrisa. Xiao Chen me enseñó todo. Ella tenía un talento natural para el agua, un secreto que solo ella y Len Sitchin compartían, sin que lo supiera una tercera persona. Li Chuxin le tomó la mano y le dijo cariñosamente. Anan, ¿puedes enseñarme a nadar más rápido durante nuestra próxima sesión de entrenamiento? Claro, te enseñaré. Seng Kingan estuvo de acuerdo con una sonrisa. No muy lejos, Chen Bei observó a Seng Kingan charlando con Li Chuxin y no pudo evitar sentirse desconcertado. Seng Kingan, que antes no había tenido un buen desempeño en escalada y estaba casi al final de la clase en aptitud física, ¿cómo podía nadar tan ferozmente en el agua? Lógicamente, incluso si las habilidades fueran buenas, sin una preparación física suficiente, uno no sería capaz de nadar rápidamente. Fue realmente extraño. Wang Suji y Lugan también estaban desconcertados. ¿Una cosa era perder contra a Lin Chuxin, pero no poder vencer ni siquiera a su amigo de la infancia? Esa era una niña después de todo. Dos muchachos adultos, incapaces de derrotar a una muchacha, era simplemente una humillación increíble, insoportable para cualquier hombre. Wang Suji y Lugan se desanimaron cada vez más cuanto más pensaban en ello. En un abrir y cerrar de ojos. Concluyó la clase de supervivencia en la naturaleza. La clase 1 del primer año de secundaria dio la bienvenida a su última sesión de entrenamiento de artes marciales de la tarde. El profesor del aula, Anjuan Feng, al igual que los tres profesores anteriores, también decidió examinar a todos los estudiantes ese día. Sin que nos diéramos cuenta, todos ustedes han estado practicando artes marciales durante más de un mes. Hoy es el momento de comprobar los resultados de su entrenamiento. La forma en que evaluaremos esto será que todos suban al escenario marcial para entrenar. Hay recompensas para los tres primeros, así que todos deben darlo todo, ¿entiendes? Anjuan Feng miró a todos en la clase y dijo. Al escucharlo, todos inmediatamente respondieron al unísono, diciendo que entendían. Entre la multitud, los ojos de Lin Sicheng se iluminaron. El combate era la forma más primitiva de competición, y con las recompensas establecidas, ganar el combate significaría progresar en la consecución del logro o la supervivencia del más apto. En otra parte, los ojos de Wang Tsuhi y Lugan también brillaron. ¿De qué sirve obtener buenas calificaciones en un examen escrito? ¿Qué importancia tiene si eres competente en técnicas de supervivencia en la naturaleza? En la clase de artes marciales, el aspecto más valorado fue la parte marcial, la comparación de la aptitud física y las habilidades en las artes marciales. Si tu fuerza en las artes marciales no es suficiente, las demás buenas calificaciones son prácticamente inexistentes. Son tan insignificantes como un castillo en el aire. El hecho de que hayan perdido el examen escrito y el de supervivencia en la naturaleza no significa que perderán en el combate real. A continuación, los dos mejores estudiantes de la ciudad de Nanguan estaban decididos a redimirse en el escenario marcial al poner ferozmente a Lin Sicheng en el suelo, recuperando su orgullo y sentido de superioridad. Capítulo 54 Antes de comenzar el sparring, Anjuan Feng organizó una prueba física para todos en la clase, como ejercicio de calentamiento antes de la sesión de sparring. Solo se probarían tres métricas. En concreto, eran la velocidad de un sprint de 100 metros, el peso de una barra que se podía levantar con una mano y la altura de un salto vertical desde parado. Primero se hicieron las pruebas a las niñas. Después de todas las pruebas, los resultados de Senkingan terminaron en la parte inferior del marcador. Sus sprint de 100 metros le llevó 12,88 segundos, lo que ni siquiera la calificaría como una atleta de primer nivel en su vida anterior. Podía levantar una barra de 38 kilogramos con una mano, lo cual era un peso muy normal. La altura de su salto vertical desde el punto de partida fue de 0,98 metros, relativamente hablando la mejor de sus tres puntuaciones, pero apenas valía la pena destacarla en una clase de prodigios de las artes marciales. La clase quedó extremadamente sorprendida por los datos de Senkingan. Esta era una clase de estrellas de las artes marciales, ¿cómo podía haber resultados tan pobres? Esto no se suponía que pasara. No era de extrañar que la clase quedara desconcertada. Porque durante el entrenamiento regular, Senkingan siempre ocultaba deliberadamente su verdadero nivel, lo que llevaba a todos a concluir que su condición física no era muy fuerte, pero nunca esperaron que fuera tan escandalosamente mala. Anan, ¿no te sientes bien? Lee Chuxin, al ver que Senkingan se desempeñaba tan mal, pensó que podría estar en su periodo e inmediatamente dio un paso adelante para mostrar su preocupación. Senkingan, temiendo que otros descubrieran que fue admitida en la escuela a través de conexiones secretas, solo pudo seguir las palabras de Lee Chuxin y respondió, no es nada, tal vez sea porque no dormí bien anoche, así que no estoy en un buen estado hoy. Por otro lado, comenzaron las pruebas físicas de los chicos. Lin Sitchin solo hizo un pequeño esfuerzo y fácilmente obtuvo el primer lugar en las tres métricas. El sprint de 100 metros se completó en 7,78 segundos. Podía levantar una barra de 330 kilogramos con una mano. Su salto vertical desde parado alcanzó los 2,18 metros. Las tres cifras fueron lo suficientemente buenas para asegurar el primer lugar, solo ligeramente mejores que las puntuaciones obtenidas por Wang Suji y Lugan. Aun así, la clase todavía estaba muy conmocionada. Nadie esperaba que la condición física de Lin Sitchin fuera tan monstruosa. Si esta actuación se hubiera colocado en los exámenes de la escuela secundaria de la ciudad de Sanay del año pasado, sin lugar a dudas habría aplastado a la competencia para reclamar el campeonato. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que Lin Sitchin es tan fuerte? Sí, más rápido que Wang Suji y más fuerte que Lugan, y sin embargo sus resultados en la escuela secundaria fueron solo campeones del distrito? ¿Podría ser que estuviera en mala forma durante los exámenes de secundaria? O tal vez se desarrolló durante las vacaciones de verano. Algunas personas maduran tarde y experimentan un estirón justo después de los exámenes de la escuela secundaria, lo que les permite recuperarse en un corto periodo de tiempo. Durante un tiempo, todos en la clase discutieron los datos de la prueba física de Lin Sitchin. Casi todo el mundo estaba pensando en diversas razones para racionalizar su increíble actuación y hacerla parecer razonable. En un rincón, Wang Suji y Lugan estaban juntos, sus rostros llenos de dudas sobre la vida misma. Ambos hombres todavía no podían creer que realmente habían perdido en las pruebas físicas. Especialmente Lugan, con su fuerza natural, no podía entender por qué Lin Sitchin era más fuerte que él. Lin Sitchin ni siquiera parecía tan musculoso. Esto fue totalmente científico. Lugan, no te asustes, perder la prueba física no significa perder el combate. El combate no se trata solo de aptitud física, también se trata de habilidades en artes marciales. Todavía tenemos una oportunidad. Suji se recuperó rápidamente de su desánimo y, engañándose, se volvió hacia Lugan y le dijo. Después de escuchar esto, Lugan estabilizó su estado de ánimo y también se entregó al autoengaño. Tienes razón, perder la prueba física no significa perder el sparring. Nuestras habilidades en artes marciales son muy superiores a las de nuestros compañeros, todavía tenemos una oportunidad. En el gimnasio, el escenario marcial. Inmediatamente después de que terminó la prueba física, Anjuan Feng condujo inmediatamente a los estudiantes a este lugar, ansioso porque entrenaran para asegurarse de que hubiera suficiente tiempo más tarde. En el área de entrenamiento de artes marciales en ese momento, una clase de estudiantes de segundo año estaba practicando, ocupando varios escenarios marciales, dejando solo tres vacantes. Para alentar a los estudiantes a entrenar más entre ellos, Anjuan Feng utilizó las tres etapas marciales restantes para realizar combates de entrenamiento simultáneos. Como había más hombres que mujeres en la clase, asignó dos etapas marciales para que los niños entrenaran y dejó una para las niñas. Lin Sicheng necesitaba completar el logro la supervivencia del más apto. Tenía que derrotar a tantos oponentes como fuera posible. Por lo tanto, fue el primero en saltar a uno de los escenarios marciales, desafiando a todos en la clase. Casi al mismo tiempo, Ellu saltó al escenario marcial vecino, convirtiéndose en otro defensor. Por el lado de las chicas, un estudiante con una estructura más robusta también saltó rápidamente a la tercera etapa marcial para asumir el papel de defensora. Sin embargo, no tardó mucho. Tanto la etapa marcial de Ellu como la de la niña tuvieron retadores que dieron un paso al frente. Solo el escenario marcial de Lin Sicheng permaneció sin ser abordado. Lin Sicheng había demostrado ser demasiado poderoso durante la reciente prueba física, y todos tenían una idea de donde se encontraban, sabían que no podían vencerlo, por lo que no se acercaron a desafiarlo. Después de todo, con una diferencia de fuerza tan grande, el combate no tenía sentido, no podían aprender nada de ello. En cuanto a Wang Tzuji y Lugan, estaban pensando en observar el combate entre Lin Sicheng y otros desde el margen primero, apuntando a una estrategia de conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, porque cien batallas conducirán a cien victorias antes de desafiar a Lin Sicheng. Los dos habían perdido demasiadas veces y estaban psicológicamente ensombrecidos, no querían perder otra vez. Esta vez, por tanto, estaban decididos a maximizar sus posibilidades de ganar antes de hacer su movimiento. Lu Wei, Bei y ten un combate de entrenamiento con Sicheng, dijo Anjuan Feng. Al ver que nadie desafiaba a Lin Sicheng, Anjuan Feng no tuvo más remedio que asignar a alguien para que tomara el mando. Lu Wei, aunque algo reacio a ser derrotado por completo, aún así subió al escenario. El resultado fue una rápida derrota en menos de 10 segundos, un combate solitario. En el tiempo que siguió, los combates de sparring continuaron sin interrupción en los tres escenarios marciales. Para terminar de entrenar con todos en la clase antes del final, Lin Sicheng despachó rápidamente a cada retador que se le acercó. Esta actuación exagerada sorprendió a Wang Tsuhi y Lugan, quienes habían estado observando en secreto desde debajo del escenario. ¿Cómo es tan fuerte? ¿Cómo es Lin Sicheng tan poderoso? ¿Cómo puedo ganar? Una vez más, dudaron de sus propias vidas, sintiéndose completamente impotentes. En otra parte, Zen Kingan también subió al escenario para entrenar. A diferencia de Lin Sicheng, que seguía derrotando a sus oponentes al instante, ella fue derrotada tan pronto como dio un paso adelante. Una chica con el pelo cortado en forma de moño la echó del escenario marcial, cayendo con fuerza y haciendo una mueca de dolor. La chica del moño bajó apresuradamente del escenario para ayudarla a levantarse, llena de disculpas. Kingan, ¿estás bien? No quise hacer eso, no esperaba que no pudieras bloquear esa patada. Ah, no, estoy bien, no es gran cosa. Fue mi culpa ahora mismo, regresa al escenario marcial y continúa defendiendo. No te preocupes por mí, dijo Zen Kingan con una sonrisa incómoda. Después de hablar, caminó hacia un lado y encontró un lugar vacío para sentarse y descansar. Aprovechando la falta de atención sobre ella, rápidamente levantó su ropa para revisar su abdomen, que le enviaba fuertes punzadas de dolor y se había convertido en un moretón. En ese momento, su estado de ánimo cayó en una profunda decepción. Soy demasiado débil. Tan débil que ni siquiera puedo soportar una patada de un compañero de clase. Simplemente no pertenezco a esta clase elite. Capítulo 55 ¿Quién más está ahí? En el escenario marcial, Eju era invencible, invicto en batalla y había derribado sucesivamente a siete oponentes, con su confianza por las nubes. Se secó el sudor de la frente y miró a Lugan, gritando. Linda pandilla. Ya estoy en plena forma, mi cuerpo está en su mejor estado físico, ¿te atreves a subir y pelear conmigo? Sube aquí. Al ver lo arrogante que era Eju, Lugan no pudo evitar reírse de la irritación. No estoy seguro de vencer a Lin Sicheng, ¿pero crees que no puedo contigo? Pronto, saltó al escenario marcial con un salto feroz, mirando a Eju con desdén y dijo. Medio minuto, solo necesito medio minuto para dejarte en el suelo. Vamos. Eju rugió y luego cargó hacia adelante en un movimiento rápido, con el objetivo de ganar la ventaja con un ataque preventivo. Lugan no lo esquivó, confiando en su fuerte condición física para recibir de frente los ataques de Eju. Entonces, aprovechando la oportunidad, agarró el pie pateado de Eju con una mano. Luego, usando la poderosa fuerza de su brazo, hizo girar a Eju en el aire, haciéndolo girar en círculos vigorosamente. Y así, lo hizo girar docenas de veces. Cuando finalmente bajaron a Eju, su cabeza daba vueltas tanto que sentía que se había convertido en papilla y yacía en el borde del escenario marcial, vomitando de dolor. Eju, entre los que han entrenado conmigo, tu técnica física es la más fuerte, y en ese sentido, te reconozco como el más fuerte de nuestra clase. Después de hablar, Lugan, con una sonrisa satisfecha, dijo con jactancia, desafortunadamente, todavía te supero. En ese momento, Lin Sichen acababa de acabar con un oponente del otro lado. Al ver que el escenario marcial donde se encontraba Lugan acababa de liberarse, saltó sobre él y dijo con indiferencia. Vamos, tengamos un combate amistoso de entrenamiento. Estás dentro. Al ver que Lin Sichen había tomado la iniciativa de acercarse, Lugan apretó los dientes, sus pantorrillas estallaron con fuerza mientras cargaba directamente hacia él, con el objetivo de asestarle un feroz golpe en el hombro. Pero al segundo siguiente, Lin Sichen, que se había inclinado, lo agarró y agarró uno de sus pies, y luego él también giró en el aire a un ritmo rápido. Después de haber sido girado decenas de veces y derribado, ya estaba tan mareado que no podía distinguir el norte del sur y terminó vomitando sin parar junto a Aeyu. Al ver esta escena en el escenario, las chicas que miraban desde abajo sintieron que sus corazones se aceleraban y sus mejillas se sonrojaban mientras decían, ah, no puedo soportarlo más. Lugan está mareado por el hilado de Lin Sichen y yo estoy mareada por la belleza de Lin Sichen. Inmediatamente después, alguien en la clase comenzó a alborotar los ánimos en voz alta. Wang Suji, tu hermano Lugan fue golpeado tan brutalmente, ¿no vas a subir allí para vengarlo? Así es, la gloria del mejor estudiante de la ciudad de Nangua necesita que la defiendas. Wang Suji, no te acobardes, sube allí rápido. Los lugareños de la ciudad de Sanayi en la clase estaban muy disgustados con Wang Suji y Lugan, les disgustaba la sensación de superioridad que emanaba de ellos y ahora que tenían una oportunidad, inmediatamente devolvieron el disgusto. Con tanta gente incitándolo a subir, Wang Suji no tuvo más opción que aceptar la paliza a regañadientes. Luego, en menos de medio minuto, él también estaba vomitando sin parar junto a Lugan. En ese momento, ambos eruditos de la ciudad de Nanguan se sintieron como payasos. Al mismo tiempo, tardíamente se dieron cuenta de que Lindsay Chen era demasiado astuto. Obviamente fuerte, pero había permanecido discreto durante mucho tiempo desde el comienzo de la escuela, sólo observando silenciosamente cómo otros se lucían. Luego, cuando llegaba el momento de la prueba, saltaba y aplastaba a todos los demás. De esta manera, toda la fanfarronería que otros habían hecho antes se convirtió en el vestido de novia de su actual ostentación. Maldita sí. Qué astuto. Al ver a tres personas tiradas y vomitando en el escenario, Lindsay Chen pensó que el escenario marcial se había ensuciado y que ya no podía usarlo, por lo que saltó nuevamente a otro escenario marcial limpio. Luego, miró a las chicas de la clase de abajo con una mirada monstruosamente despiadada y dijo, chicas de ahí abajo, ¿quieren subir y tener un combate de entrenamiento conmigo? Ya había atormentado a todos los chicos de la clase y si quería seguir progresando en el logro de la supervivencia del más apto, tendría que centrar su atención en las chicas. Lo haré, lo haré. Rápidamente, las chicas de la clase subieron al escenario para entrenar con él. Otras chicas también hacían fila apresuradamente para subir al escenario y entrenar con él. Era tan guapo que las chicas de la clase estaban dispuestas a subir y entrenar con él, ansiosas de tener contacto físico con él. Incluso ser golpeados era un precio que estaban dispuestos a pagar. Algunos estaban tan enamorados y retorcidos que incluso esperaban que los golpearan más, cuanto más mejor, esperando ser golpeados en todo el cuerpo, para hacer contacto en todas partes. En solo diez minutos. Todas las chicas de la clase, excepto Sen Kingan, habían sido golpeadas por Lin Sichen. Entonces, ni siquiera perdonó a Sen Kingan, llamándola desde lejos mientras estaba debajo del escenario. Kingan, ven y ten una sesión de entrenamiento conmigo. Ah, ¿me incluye también? Sen Kingan estaba un poco desconcertado, sin entender por qué Lin Sichen quería entrenar con ella. Pero que ella lo entendiera o no era irrelevante, obedecer a Lin Sichen era lo correcto. Entonces, obedientemente subió al escenario marcial para entrenar con Lin Sichen, convirtiéndose en un pequeño punto de experiencia para el logro de Lin Sichen de supervivencia del más apto. Muy bien, todos, vengan y reúnanse. Al ver que la clase estaba por terminar, Anjuan Feng llamó a todos en la clase para resumir y criticar sus actuaciones durante los partidos de práctica. Solo elogios, ninguna crítica. Elogió especialmente a Lin Sichen, afirmando abiertamente que era la esperanza de toda la clase. Wang Suji y Lugan se sintieron incómodos al escucharlo, ya que Anjuan Feng les había dicho lo mismo anteriormente. Después del resumen y la crítica, Anjuan Feng levantó levemente la voz y dijo a todos en la clase. Hoy nuestra clase tuvo una ronda completa de sparring interno y creo que a esta altura todos comprenden las fortalezas de cada uno. A continuación, como estudiantes destacados de la clase de honor, deben aspirar a más y aprender a desafiar a quienes están por encima de ustedes. En un mes, nuestra clase desafiará a la clase regular más fuerte del segundo año y todos deben entrenar duro y prepararse para esto. Esta es una tradición de la clase de honor de la Escuela Secundaria Sanay. Como estudiantes destacados, como genios, deberían desafiar a oponentes fuertes por encima de su nivel. Nuestro objetivo es superar a la clase regular más fuerte en el segundo año. ¿Tienes confianza para afrontar un desafío que está por encima de tu nivel? Cuando Anjuan Feng dijo esta última línea, su volumen aumentó dramáticamente. Los estudiantes de la clase, que siempre habían sido los mejores estudiantes de sus respectivas escuelas desde la infancia y estaban llenos de confianza, inmediatamente respondieron en voz alta, sí, tenemos la confianza. Al escuchar estos gritos, Len Zichen se emocionó. Estaba preocupado por la falta de competiciones en las que luchar y por cómo mejorar rápidamente su progreso en los logros de la supervivencia del más apto, pero ahora, una competición había llegado oportunamente a su puerta. Realmente fue como una ayuda oportuna durante una tormenta de nieve. Poco después, sonó la campana que señalaba el final de la clase. La clase de segundo año también en el gimnasio se disolvió antes que la clase de primer grado de Lin Zichen. Algunos de los estudiantes mayores de esa clase, al pasar por delante, dijeron todos con cara sonrientes. Estudiantes de tercer año de la clase de honor de primer año, trabajen duro en el desafío del próximo mes, no manchen la reputación de la clase de honor. Primero, enfrentate a la clase regular de segundo año, luego a la clase clave y, por último, a la clase de honor. Esperamos que puedas llegar a la clase de honor de segundo año sin problemas, para que los mayores podamos darte una buena paliza. Apuesto joven, tienes bastantes admiradores y, como soy mayor, estoy bastante celoso. Espero que puedas liderar a tu clase para que compita con la clase de honor de segundo año, donde te frotaré con fuerza en el escenario marcial frente a todos esos pequeños admiradores. Un anciano alto y fuerte pasó deliberadamente junto a Lin Zichen mientras hablaba, sonriéndole. Lin Zichen le devolvió la sonrisa pero no dijo una palabra. Poco después, la clase de primer grado también se disolvió. Lugan se acercó a Lin Zichen y le dijo, me preocupaba no tener rivales después de llegar a la preparatoria Sanai, pero parece que he subestimado a Sanai. A partir de ahora, serás mi archienemigo durante toda la preparatoria. Wang Suji también se acercó y dijo de mala gana, Lin Zichen, perder ahora no significa perder en el futuro. Antes de graduarme, definitivamente vengaré mi derrota. A Lin Zichen no le importó estos dos y estaba a punto de irse con Zen Kingan. En ese momento, Eju y Li Chuxin se acercaron. Uno de ellos, Eju, se rió entre dientes y dijo, Zichen, hoy ganaste 4x888 yuanes, un total de más de 3.000 yuanes. ¿No deberías invitarnos? Lin Zichen estaba feliz de ganar dinero y aceptó de inmediato, está bien, resulta que es jueves, así que te invitaré a comer en Kendeji. Eju se llenó de alegría cuando escuchó eso, e inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla y juntó las manos como si estuviera ofreciendo un saludo, oh noble padre, por favor acepta el arco de tu hijo. Li Chuxin también dijo con una sonrisa, gracias, jefe Lin, por el obsequio. Vamos, comeremos ahora. Después de decir eso, Lin Zichen salió del gimnasio con los tres y se dirigió al Kendeji afuera de la puerta de la escuela para una gran comida. Justo cuando el grupo llegó a la entrada del gimnasio, Zen Kingan de repente apretó las piernas, sintiendo una necesidad urgente de orinar y tuvo que ir al baño. Entonces, pidió a los tres que la esperaran en la entrada, diciendo que regresaría rápidamente después de usar el baño dentro del gimnasio. En el baño. Zen Kingan acababa de terminar de ir al baño y estaba a punto de salir del cubículo cuando de repente escuchó a gente hablando afuera. La voz le resultaba familiar, era la chica del moño que la había echado del escenario marcial durante el combate anterior. En ese momento, la chica del moño se estaba lavando las manos y charlando con otra chica. Esa Zen Kingan, con los datos del último lugar en tres pruebas físicas para la clase y directamente noqueada durante el combate, ¿cómo fue admitida en la clase de honor con tales habilidades? Ella y Lynn Sitchin han sido novios desde la infancia, crecieron juntos y tienen una relación muy cercana, ¿crees que ella podría haber usado las conexiones de Lynn Sitchin para entrar por la puerta trasera? Al escuchar a la chica del moño decir esto, la otra chica se rió y dijo, eso debe ser, de lo contrario, con su nivel, ¿cómo podría ingresar a la clase de honor? La chica del moño se quejó, realmente me da asco. Hemos trabajado muy duro desde que éramos niñas y apenas logramos entrar a la clase de honor. ¿Y ella? Solo necesita un amor de la infancia poderoso para entrar a nuestra clase sin ningún esfuerzo. No, solo pensarlo me hace sentir mal. La chica de cabello castaño frunció el ceño y dijo con disgusto, la próxima vez que me enfrente a ella en el escenario marcial, me aseguraré de torturarla bien. En el puesto. St. Kingan escuchó las conversaciones afuera, frunció los labios y se sintió muy molesta. El hecho de que ella era una beneficiaria de sus relaciones cercanas finalmente fue notado por sus compañeros de clase y ahora, ellos la detestaban por eso. Capítulo 56. Fuera de la puerta de la escuela, el restaurante de comida rápida can de chicken. Cuatro de ellos se sentaron juntos, bebiendo Coca-Cola, comiendo pollo frito, hamburguesas y tartas de huevo. Eju y Lichuxin se lo estaban pasando genial, charlando y riendo durante toda la comida. Aunque ambas familias eran muy ricas y podían comer lo que quisieran, por lo general no le darían ni una segunda mirada a una comida rápida que valiera unas pocas docenas de yuanes. Pero esta comida era diferente. Esta vez, fue Lin Sitchin quien los invitó, y la alegría de recibir una comida gratis era algo que el dinero no podía comprar. Por el contrario, Sen Kingan estuvo distraída durante toda la comida, comiendo en silencio. Nadie inició una conversación con ella, por lo que permaneció en silencio. Si alguien se dirigiera a ella, simplemente respondería con una respuesta indiferente. Lichuxin notó que su estado de ánimo no era el adecuado y supuso que debía deberse a que no se había desempeñado bien en las pruebas físicas y el combate, lo que la llevó a sentirse un poco deprimida. Pero él no la consoló y actuó como si nada hubiera pasado. Algunas cosas es mejor no mencionarlas. Mencionarlas podría ser, de hecho, como echar sal en la herida. Pronto, los cuatro habían comido hasta saciarse. Eju agradeció a su padrino y Lichuxin agradeció al jefe Lin. Luego los dos tomaron un taxi para volver a casa. Al ver que el estado de ánimo de Senkingan todavía estaba bajo, Lin Sichen la miró con una sonrisa y dijo. Recuerdo que tus acuarelas están casi agotadas, ¿no? Vamos, vayamos al centro comercial de arriba y miremos un poco, te compraré un juego nuevo. Ah, no hace falta, ya casi no pinto, no malgastes tu dinero. Senkingan se negó, agitando la mano. Desde que empezó la escuela secundaria y la carga académica aumentó, dejó de pintar por completo. Todo su tiempo libre lo pasaba estudiando en casa o haciendo ejercicios físicos. Está bien, cómpralos y guárdalos en casa. Luego, cuando quieras volver a pintar, podrás usarlos. Después de todo, tienen una larga vida útil. Sin darle a Senkingan la oportunidad de negarse nuevamente, Lin Sichen la tomó de la mano y la llevó arriba. Poco después, entraron en una tienda de artículos de arte en el piso superior. ¿Tienes alguna preferencia? Todos lucen bastante bien. Entonces déjame elegir por ti. Lin Sichen caminó por la tienda y finalmente eligió el conjunto de pinturas de acuarela más caro. El precio fue unos elevados 588 yuanes. Senkingan vio el precio y quiso elegir un conjunto más barato. Carolyn Sichen no le dio la oportunidad de cambiar y pagó rápidamente con un escaneo de su teléfono. Xiao Chen, eso es demasiado caro. Es caro, pero vale la pena, dijo Lin Sichen con una sonrisa. Este conjunto tiene colores intensos que, combinados con tus magníficas habilidades, seguramente crearán muchas obras de arte hermosas. Cuando lo hagas, recuerda regalarme algunas de ellas. Quiero colgarlas en mi habitación como decoración. Al escuchar las palabras de Lin Sichen y mirar las hermosas pinturas en su mano, el estado de ánimo de Senkingan finalmente mejoró y se olvidó temporalmente de los problemas de ser atrapada tomando un atajo. De regreso. El estado de ánimo de Senkingan había mejorado significativamente, charlando y riendo con Lin Sichen. Ella le preguntó qué tipo de cuadro le gustaba y le prometió pintarlo y regalarle uno durante las vacaciones de invierno cuando tuviera tiempo libre. También dijo que si tuviera tiempo durante el fin de semana, le gustaría sacarlo a dar un paseo en bicicleta. Mientras hablaban, pasaron por un mercado, donde vieron a muchos trabajadores de saneamiento participando en una gran limpieza. Al mismo tiempo, observaron a varios agentes de seguridad en el interior, cada uno equipado con herramientas de control de roedores, disparando a las ratas que salían de cada rincón y grieta. Las ratas muertas estaban siendo arrojadas a un camión de basura estacionado en el medio del mercado. Lin Sichen miró el camión de basura y vio que estaba lleno de cadáveres frescos de ratas. A juzgar por el tamaño del compartimiento del camión, había al menos varios cientos adentro. Sichen, hay tantas ratas. Mira el que está encima del camión de la basura, es tan grande como un gato, da miedo. Las calles aquí se ven tan limpias, ¿por qué hay tantas ratas? Zen Kingan siguió hablando sin parar, su bonito rostro lleno de curiosidad y confusión. Lin Sichen vio una rata e inmediatamente pensó en el culto del dios rata. Frunció el ceño y le dijo a Zen Kingan. Vamos, no mires más, las ratas son asquerosas y tienen muchas bacterias y virus. Debemos mantenernos alejados. Bueno. Zen Kingan respondió obedientemente y rápidamente siguió a Lin Sichen. Esa noche, en casa. Lin Sichen estaba cenando con sus padres en la sala de estar, mirando las noticias de la noche transmitidas por televisión. Cuando ya casi habían terminado de comer, una noticia llamó su atención. Hoy en día, el distrito ha sido escenario de una frecuente aparición de ratas. Al enterarse de la situación, el Departamento de Seguridad Pública organizó de inmediato una campaña de exterminio de ratas que durará diez días. ¿Aparición frecuente de ratas? La frente de Lin Sichen se frunció ligeramente, una mala premonición siempre acechaba en su corazón, sospechando que el creciente número de ratas estaba relacionado con el culto del dios rata. Esto le hizo sentir incómodo. Pero luego pensó que si un estudiante como él podía pensar en eso, entonces el Departamento de Seguridad Pública seguramente ya lo había considerado. Sin embargo, hasta donde él sabía, el Departamento de Seguridad Pública no había tomado ninguna medida importante, sólo había organizado algo de personal para exterminar ratas. Al ver esto, pareció que no había un problema significativo con el culto del dios rata y probablemente estaba preocupado por nada. Con ese pensamiento, Lin Sichen se sintió bastante aliviado. Después de descansar un rato y sentirse relativamente digerido, subió a su habitación para realizar un entrenamiento de alta intensidad, sudando diligentemente para sentirse aún más en paz. Toda la inquietud en la vida proviene de una falta de fuerza. Sólo a través de un entrenamiento incesante y un fortalecimiento continuo, cuando se vuelva lo suficientemente fuerte como para competir incluso con criaturas de nivel avanzado, ya no necesitará preocuparse por el culto del dios rata. Después de todo, el llamado dios rata que los seguidores del culto adoraban era simplemente una rata mutante gigante a punto de evolucionar hasta convertirse en una criatura de nivel avanzado. Varios días después, un sábado por la tarde, Lin Sichen había completado varias horas de entrenamiento intensivo en casa hasta que se sintió completamente agotado. Luego, se puso ropa limpia y salió a reunirse con St. Kingan para una sesión de entrenamiento físico. Cuando se cambió de zapatos y salió de la casa, St. Kingan ya estaba esperando afuera. Estaba vestida con un traje deportivo holgado, con el cabello atado en una cola suave, irradiando el aura vibrante de la juventud. Vamos, comenzaremos con un trote lento de calentamiento de 2 kilómetros, luego una carrera a velocidad variable de 3 kilómetros y, finalmente, pasaremos al entrenamiento de fuerza para los músculos centrales. Lin Sichen le explicó brevemente el plan de entrenamiento a St. Kingan y luego la condujo rápidamente al camino para comenzar a correr. En el tiempo que siguió, St. Kingan comenzó su entrenamiento de alta intensidad bajo la supervisión de Lin Sichen. El volumen de entrenamiento hoy fue mayor de lo habitual, estaba muy cansada, pero apretó los dientes y perseveró. Incluso se ofreció voluntariamente a realizar formación adicional después de terminar. Todo fue porque ya no quería permanecer entre los últimos de su clase y estaba decidida a mejorar su condición física. Después de casi dos horas de ejercicio. Finalmente terminaron el entrenamiento. Lin Sichen encontró un banco al costado del camino y dejó que St. Kingan se acostara en él mientras él la ayudaba hábilmente a relajar sus músculos. Rugido, rugido, rugido. De repente, se escuchó el sonido rugiente del tubo de escape de una motocicleta desde atrás. Las cejas de Lin Sichen se fruncieron, encontrando el ruido molesto y chirriante, y se giró para mirar en la dirección del sonido. Entonces, lo que apareció ante sus ojos fue un motociclista fantasma circulando a toda velocidad por la carretera. La motocicleta iba a gran velocidad, adelantándonos en menos de dos segundos. Todo lo que quedó fue una cabeza de cabello de colores brillantes sondeando caóticamente en el viento, mientras la motocicleta se desvanecía en la distancia. Por alguna razón, Lin Sichen tuvo la impresión de reconocer al jinete, pero en ese momento no pudo recordar quién era. Capítulo 57. Lin Sichen estaba tratando de recordar exactamente quién era. Brum, brum, brum. Se escuchó un rugido familiar de un motor, mientras la motocicleta Ghost Flying que acababa de pasar a toda velocidad de alguna manera regresó rugiendo en la dirección equivocada. Sentados en la bicicleta iban dos personas, el que conducía tenía el pelo teñido de colores del arco iris, y el que iba atrás tenía el pelo teñido de rubio. —¿Si Chen, Xiao Shen, de verdad sois vosotros? El joven de cabello colorido gritó sorprendido hacia los dos. Al escuchar esa voz familiar y observar los rasgos faciales familiares del joven, Lin Sichen finalmente recordó quién era la otra parte. Era San Kai, un chico que había estado en el equipo de artes marciales de la escuela secundaria. Al reconocer a la otra parte, Lin Sichen también sonrió y dijo, San Kai, hace mucho que no te veo. —Sí, hace mucho que no nos vemos. San Kai hábilmente apartó su flequillo que le cubría los ojos y miró con curiosidad a los dos, preguntando, ¿qué están haciendo, chicos? —Lin Sichen se rió y dijo, acabo de terminar de entrenar con ella y ahora la estoy ayudando a relajar sus músculos. —¿Acabas de terminar el entrenamiento? Los ojos de San Kai se abrieron con incredulidad, ¿ustedes dos entraron a la clase de artes marciales de la escuela secundaria? —Lin Sichen, así es. San Kai chasqueó la lengua y dijo, nunca esperé que Xiao Shen, que era tan frágil en ese entonces, también entrara a la clase de artes marciales, eso es bastante rudo. Mientras decía esto, se sintió un poco amargado por dentro. Pensar que incluso Sen Kingan, una chica tan gentil y frágil como ella, podría ingresar a la clase de artes marciales, mientras que él, que había practicado artes marciales en el equipo durante tres años, no lo logró. —Jeje, eso es realmente vergonzoso. Mientras se autodespreciaba internamente, el joven rubio en la parte de atrás lo apresuró, primo, la tía está esperando que regresemos, deja de charlar, vámonos. —Está bien, me voy ahora. Habiendo dicho eso, San Kai miró a Lin Sichen, sonrió y dijo, Sichen, tengo cosas que hacer en casa, así que no hablaré más. —Me voy. Apenas hubo hablado cuando giró el acelerador y aceleró con el joven rubio. En ese momento, su rostro estaba lleno de las incertidumbres de la vida. Ambos del equipo de artes marciales, Lin Sichen tenía un futuro brillante por delante después de ingresar a la clase de artes marciales de la escuela secundaria. Mientras tanto él solo podía lucirse en las calles con su motocicleta, un puro desperdicio. ¿Cómo es posible que la vida tenga disparidades tan grandes? ¿Sería una cosa si fuera solo Lin Sichen, pero cómo pudo entrar incluso la gentil chica al lado de Lin Sichen? ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que pensaba en que Senkingan entraría a la clase de artes marciales, Sankai se sentía muy incómodo. No podía entender por qué ni siquiera podía estar a la altura de una chica frágil. No es razonable. No tengo ninguna razón para ser peor que una niña. No, debo cambiar. Si no puedo ingresar a la escuela secundaria, me uniré al ejército. Siempre hay una salida para aquellos dispuestos a trabajar duro, el ejército también podría conducir a la fusión genética o la modificación mecánica. Impresionado por el logro de Senkingan, Sankai decidió pasar unos días más deambulando antes de vender su motocicleta y luego trabajar duro para entrenar su cuerpo y encontrar una manera de unirse al ejército. Mientras tanto, Senkingan probablemente nunca imaginó que ella, quien se sentía tan inferior al final de su clase, podría inspirar a alguien a ser proactivo. En ese momento, estaba hablando con Lin Xichen sobre Sankai, expresando sus pensamientos con un suspiro, Xiao Chen, ¿recuerdas lo soleado que solía ser Sankai? ¿Cómo se convirtió en alguien tan poco convencional y poco convencional ahora? Supongo que es una preferencia personal, dijo Lin Xichen con indiferencia. Era la forma de vida de otra persona y no quería juzgar demasiado. Porque cada uno tiene su forma de vida adecuada, siempre que le guste, siempre que sea feliz. Entonces los dos conversaron y relajaron sus músculos y pronto terminaron. Luego, cuando ya era hora, corrieron a casa. En el camino de regreso. Lin Xichen frunció el ceño cuando vio algunas ratas hurgando en los contenedores de basura al costado del camino. Era una visión muy normal, pero lo puso incómodo, haciéndole pensar involuntariamente en el culto del dios rata. No, tengo que hacerme más fuerte rápidamente. Solo volviéndome más fuerte me sentiré seguro. Pensando en esto, Lin Xichen aceleró el paso mientras corría hacia casa. Después de regresar a casa, cenar y tomar una ducha. Lin Xichen tuvo una idea y abrió el álbum de bestias exóticas para ver cómo estaba la gran águila violenta. La barra de progreso ni siquiera había llegado al 5%. La velocidad de desbloqueo era demasiado lenta, necesitaba encontrar una manera de aumentar sus ingresos y comprar más carne de gran águila violenta para devorar. Confiar únicamente en el ejercicio físico regular para fortalecerse era seriamente limitado. Necesitaba confiar más en desbloquear álbumes de bestias exóticas para obtener atributos biométricos. Después de todo, cada nuevo atributo podría suponer un salto cualitativo en fuerza. Cuando se trataba de hacerse más fuerte, Lin Xichen ahora tenía mucha menos paciencia que en la secundaria. Ahora, él quería sinceramente volverse más fuerte cada día. No es que su paciencia hubiera empeorado, pero ahora veía con frecuencia un comportamiento anormal de las ratas, lo que estaba erosionando su sensación de seguridad. Aunque el departamento de seguridad no había realizado ningún movimiento significativo, estas anomalías de ratas parecían triviales. Pero Lin Xichen no quería dejar su seguridad personal en manos de otros. Porque el departamento de seguridad no es omnipotente. El departamento de seguridad cree que las recientes anomalías de ratas no están relacionadas con el culto al dios rata, pero eso no significa necesariamente que realmente no estén relacionadas. Si el departamento de seguridad hubiera sido tan previsor, entonces el exjefe del equipo de seguridad no habría muerto a causa de las ratas. Entonces, tuvo que confiar en sí mismo. Solo volviéndose más fuerte podría asegurar su propia seguridad. Por lo tanto, la tarea urgente en cuestión era encontrar formas de ganar dinero para comprar carne de Gran Águila Violenta y luego desbloquear el álbum de Gran Águila Violenta para obtener atributos biométricos y volverse más fuerte. Esto plantea la pregunta, ¿cómo iba a ganar dinero? ¿Programación? Realmente no es factible. Le llevó tiempo aprender, e incluso después de aprender, tuvo que buscar trabajo, tratar con clientes y es una molestia. Lo más importante es que la programación era demasiado aburrida. Ya sea durante el aprendizaje o cuando quería ganar dinero extra, todo era muy aburrido y tedioso. Es mejor escribir novelas a cambio de honorarios por manuscritos. Mientras ganaba dinero, también podía escribir las pequeñas historias que le gustaban, matando dos pájaros de un tiro. Lin Sitchin lo pensó y finalmente decidió seguir los pasos de su padre. Habiendo leído tantas novelas en su vida pasada, estaba muy familiarizado con varios giros de trama emocionantes. En este mundo, ganar dinero como escritor sería pan comido. Lo más importante es que escribir novelas no le llevaba mucho tiempo y no interfería con su agenda de entrenamiento. El requisito mínimo de actualización para una novela era de 4.000 palabras por día. A un ritmo de 2.000 palabras por hora, sólo necesitaba dedicar dos horas al día para completar la carga de trabajo. Una vez que se acostumbrara, tal vez podría terminar 4.000 palabras en sólo una hora. O, aún más atrevido, conviértete en una máquina de escribir y produce 10.000 palabras en una hora. Tenía que creer en la fuerza de sus dones celestiales. No, tenía que creer en su propia fuerza. En resumen, escribir novelas era más fácil que programar. Tanto física como mentalmente fue una aventura más alegre. Por supuesto, esto suponía que sus escritos eran buenos y que la gente quería leerlos, de lo contrario todo habría sido en vano. Una vez tuvo la idea. Lin Sicheng fue inmediatamente a ver a sus padres y les contó su intención de escribir una novela. Al oír esto ambos quedaron bastante sorprendidos. Entre ellos, Zhang Banzin preguntó con curiosidad, Xiao Chen, ¿qué te hizo pensar de repente en escribir novelas? Estudiar y entrenar es demasiado agotador. Quiero hacer algo que me guste para relajarme durante mis descansos y me gusta escribir novelas. Lin Sicheng ofreció tal excusa. En realidad, a él le gustaba leer novelas, no escribirlas. Escribir novelas era agotador, desgastante tanto mental como físicamente. Insomnio, ansiedad, depresión, problemas en la columna cervical, hernia de disco lumbar, periartritis del hombro, tenosinobitis, todas ellas son enfermedades profesionales comunes entre los novelistas. Sin embargo, Lin Jansen y Zhang Banzin no dudaron de las palabras de su hijo. La pareja pensó que tenía mucho sentido que a su hijo le gustara escribir novelas dado que ambos padres eran escritores. Al fin y al cabo, la familia de tres vivía todos los días bajo el mismo techo, era natural que su hijo se viera influenciado con el tiempo. Pensándolo un momento. Finalmente, la pareja apoyó la idea de Lin Sicheng de escribir novelas en su tiempo libre para relajarse. Después de todo, Lin Sicheng era un genio, no había necesidad de preocuparse de que escribir novelas afectara sus estudios. Cuando vio que sus padres estaban de acuerdo, Lin Sicheng le pidió a Zhang Banzin que le abriera una cuenta de escritor. Todavía era menor de edad y no podía registrarse para obtener una cuenta por su cuenta, necesitaba usar la identificación de sus padres para crear una subcuenta. Zhang Banzin no le dio mucha importancia y rápidamente le llevó su identificación para registrar una cuenta de escritor. Durante el registro, Lin Sicheng eligió al azar un seudónimo, Sicheng entre los Zhang. Después de un momento, el registro quedó completo. Zhang Banzin, por curiosidad, preguntó, «Hijo, ¿qué género quieres escribir?» «Escribiré novelas urbanas sobre crecer junto a un amor de la infancia», respondió Lin Sicheng, sintiendo que el mercado para ello era prometedor. Después de todo, los amores de la infancia eran una fantasía inalcanzable para muchos, y él creía que escribir sobre ello atraería a muchos lectores. Precisamente el proceso de crecer juntos desde la infancia tiene un encanto especial y enriquecedor para los lectores. Lo más importante es que tuvo un amor de la infancia, Zhang Kingan, y pudo incorporar sus experiencias de la vida real a la historia, ofreciendo autenticidad y relatividad. Al escuchar eso, Zhang Banzin no pudo evitar expresar una sonrisa de tía y preguntó, «Oh, Dios mío, ¿estás escribiendo sobre Anán?» Lin Sicheng sonrió y no habló, sin negarlo. Planeaba cambiar las tornas en su novela, dejando que Zhang Kingan brillara como el genio y dándole una muestra de victoria. Capítulo 58. Después de decidir escribir una novela, Lin Sicheng pasó los días siguientes pensando en el comienzo. En cuanto al escenario, simplemente aplique la realidad directamente. La trama sería un mosaico de varias novelas que había leído en su vida pasada, además de algunas experiencias cotidianas con Zhang Kingan. ¿Lo único que valía la pena considerar era cómo diseñar el personaje de la protagonista femenina? Temporalmente, ella sería un genio femenino. ¿Pero qué pasa con su personalidad? No podría simplemente replicar el desenkingan, ¿verdad? ¿Cómo podía un genio ser tan tímido? Lin Sicheng reflexionó sobre este problema durante toda una semana. Finalmente, en una noche tranquila, logró finalizar los personajes tanto del protagonista masculino como del femenino. Protagonista masculino, de aspecto atractivo, débil en poder, pero con una personalidad muy astuta, taimado y engañoso, vil y desvergonzado, lascivo, y a menudo se aprovecha de la chica de al lado, que es la protagonista femenina. Protagonista femenina, un genio, Tsundere, tiene el conjunto correcto de principios, un poco terca, parece fría por fuera pero en realidad anhela el afecto del protagonista masculino en su interior. El hilo conductor de la historia, en las primeras etapas, el protagonista masculino es débil y sobrevive confiando en la protección de su amiga de la infancia, la protagonista femenina, a quien eventualmente supera en fuerza y, a su vez, protege, durante este tiempo. Sus sentimientos mutuos se calientan y los amantes eventualmente se convierten en cónyuges. Es una historia muy cliché, de la que muchos lectores están cansados. Pero lo bueno es que es fácil de escribir, no hay necesidad de planear nada, uno puede simplemente sentarse frente al ordenador y escribir sin orden ni concierto. Después de determinar las características de los protagonistas masculinos y femeninos, Lin Sitchin inmediatamente comenzó a escribir el comienzo de la historia. Le llevó aproximadamente tres horas escribir una introducción de 6.000 palabras que luego publicó directamente en el sitio web antes de apagar las luces e irse a dormir. Al día siguiente, cuando se despertó, Lin Sitchin abrió la aplicación de asistente de escritura y descubrió que había recibido una oferta de contrato del sitio web. Durante el desayuno, se lo contó a sus padres. Sus padres al principio se quedaron atónitos, conseguir un contrato la primera vez que escribías un libro, estás bromeando, ¿verdad? Después de un momento de recuperar la compostura, la pareja elogió el talento de escritura de Lin Sitchin, diciendo que tenía lo necesario para ser un gran autor y que realmente era hijo de dos escritores. Gran escritor, escribe bien, y una vez que tu libro tenga más palabras, mamá lo recomendará a los grupos de lectores. Papá también te ayudará a promocionarlo. Conozco a muchos amigos autores y les pediré que recomienden tu libro cuando llegue el momento, dijeron San Bansin y Lin Janseng, sonriendo a Lin Sitchin. Unos días después, un sábado por la tarde. Lin Sitchin y Sen Kingan estaban haciendo sprints a intervalos en la carretera, entrenando su velocidad y resistencia para correr. Después de terminar, mientras relajaba sus músculos en un banco, Sen Kingan de repente preguntó con curiosidad. Sitchin, la tía si me contó que escribiste una novela en línea con nosotras dos como protagonistas, ¿es cierto? Sí, es verdad. Sitchin, quiero verlo. Claro, el título es Ciruela Verde, la carita blanca detrás de la diosa. Está publicado en la red China Idian. Solo búscalo y lo encontrarás, dijo Lin Sitchin sin vergüenza, diciéndole directamente a Sen Kingan el nombre de su libro. Al escuchar tal título, Sen Kingan parpadeó. ¿Qué clase de título era ese? Fue tan extraño. Pero, ella realmente quería leerlo. Pensando en esto, Sen Kingan inmediatamente tomó su teléfono, disfrutando del masaje de Lin Sitchin mientras comenzaba a leer ansiosamente su novela. Sin embargo, no había terminado de leer cuando su cara se puso roja. La protagonista femenina de la novela se llamaba Lin Sitchin, un genio femenino descrito por tener piel clara, apariencia hermosa y piernas largas, luciendo un rostro frío todo el día, con un aura muy dominante. Leer sobre una protagonista femenina así la hizo sentir avergonzada. Después de todo, en realidad, ella no era más que una gatita introvertida y asustadiza, para nada dominante. Después de un rato no pudo seguir leyendo. No es que no lo disfrutara, pero Lin Sitchin estaba justo a su lado y se sentía incómoda saboreándolo. Pensó que esperaría hasta llegar a casa y luego disfrutarlo en secreto en su habitación por la noche. Unos veinte minutos después. El masaje había terminado. Xiao Chen y Sen Kingan corrieron juntos a casa. No habían corrido por mucho tiempo cuando Sen Kingan de repente se detuvo y apretó las piernas, necesitando urgentemente usar el baño. Sin embargo, no había ningún baño cerca, lo que realmente la preocupaba. Al ver que estaba realmente desesperada, Xiao Chen le dijo, no te quedes ahí parada haciendo tonterías, ve detrás de ese árbol para cuidarlo. Yo estaré vigilando y nadie vendrá. Orinar en público es algo muy inculto. Zen Kingan vaciló y se movió inquieto, incapaz de soltarse. De hecho, en ese momento, no le preocupaba en absoluto ser inculta, simplemente se sentía demasiado avergonzada de orinar al costado del camino con Xiao Chen presente. Xiao Chen, sin darse cuenta de sus pensamientos, dijo con indiferencia, estás haciendo algo bueno, fertilizando el árbol, ¿cómo es eso de inculto? Pero, sin peros, si sigues dudando, podrías terminar mojándote los pantalones. Entonces debes vigilarme y asegurarte de que no venga nadie. Incapaz de aguantar más, Zen Kingan dejó de lado sus inhibiciones, soltó esas palabras y rápidamente corrió detrás del árbol con las piernas juntas para aliviarse. Estaba realmente frustrada con su propio cuerpo, que a menudo tenía deseos repentinos de orinar, lo que la hacía sentir extremadamente incómoda. Aproximadamente tres minutos después. Zen Kingan salió de detrás del árbol, su lindo rostro estaba rojo como un durazno maduro, aparentemente listo para gotear jugo con una pizca. Sabiendo que estaba avergonzada, Xiao Chen fingió que nada había pasado y corrió a casa con ella. Se había acostumbrado a la frecuente y urgente necesidad de Zen Kingan de orinar. Después de todo, desde que ambos eran bebés hasta ahora, Zen Kingan lo había orinado encima no menos de cien veces. Poco después, ambos regresaron a casa. Después de ducharse y terminar su comida, Zen Kingan revisó algunos exámenes en su habitación y cuando vio que ya era hora, apagó las luces, se metió en la cama, se acurrucó bajo las sábanas y se acostó de lado para leer la novela que Xiao Chen había escrito en su teléfono móvil. Cuando llegó a una dulce interacción entre los protagonistas masculino y femenino, su lindo rostro reveló inconscientemente la sonrisa de una tía y dejó escapar una risita tonta sin darse cuenta. En otra habitación separada por dos paredes. Xiao Chen acababa de terminar de hacer ejercicio y ducharse y estaba sentado en su cama mirando noticias en su teléfono móvil. De repente, con sus sentidos sobrehumanos, en el silencio de la noche, oyó débilmente una risa tonta que venía de la habitación de al lado. Al reconocerla como la voz de Zen Kingan, se quedó perplejo de que se reía tontamente en su habitación en lugar de dormir a esa hora tan tardía. Simplemente se lo preguntó brevemente y no le dio demasiada importancia. Sacudiendo la cabeza, continuó mirando las noticias en su teléfono. Mientras se desplazaba por la página, de repente sus ojos se abrieron ante una noticia relacionada con ratas mutantes gigantes. Y eran noticias locales de la ciudad de Sanay. Inmediatamente abrió la noticia y leyó rápidamente el contenido. Luego se enteró de que apenas dos horas antes, una gigantesca rata mutante había atacado una instalación de almacenamiento frigorífico de carne de bestias exóticas en las afueras de la ciudad. Afortunadamente, la cámara frigorífica estaba custodiada por un humano modificado mecánicamente que mató rápidamente al atacante repentino, evitando pérdidas significativas. Después de leer la noticia, Xiao Chen fue a un foro especializado para buscar contenido relacionado. Pronto encontró un video del lugar. La gigantesca rata mutante que atacó la instalación de almacenamiento frigorífico era enorme y, a juzgar por la comparación con el humano mecánicamente modificado, medía más de cinco metros de largo. Al principio, el humano mecánicamente modificado se enfrentó a una pelea física con la monstruosa rata. Estaba perdiendo, fue mordido por la mitad de un bocado. La parte superior del cuerpo salió volando, mientras que la parte inferior quedó atrapada en las fauces de la rata y fue destrozada. Sin embargo, no murió y todavía estaba vivo. Inmediatamente abandonó la parte inferior del cuerpo y activó la fuente de energía oculta de respaldo, haciendo estallar a la gigantesca rata mutante en el acto. Poder vivir sin la mitad inferior del cuerpo e incluso autodestruirse para matar al enemigo. Ese es el poder de la tecnología. Mientras reflexionaba sobre esto, Xiao Chen pronto se perdió en sus pensamientos. ¿Por qué aparecen más ratas mutantes gigantes? ¿Cuántos de ellos se esconden realmente en la ciudad de Sanai? Y con tamaños tan enormes cuando son adultos, ¿dónde podrían estar escondidos para pasar desapercibidos para los humanos durante todo este tiempo? Capítulo 59. El tiempo voló y ya había pasado más de medio mes. La clase uno de los mejores estudiantes de primer año, grado uno, en la escuela secundaria Sanai, estaba a punto de enfrentar el desafío de la clase ordinaria más fuerte entre los estudiantes de segundo año, la clase seis. La fecha fue fijada para hoy sábado a las ocho de la mañana. El lugar previsto para el evento fue el gimnasio de la escuela. Para esto, Lin Sichen y Sen Kingan se levantaron temprano y salieron de casa hacia la escuela antes de las seis de la mañana. Como la batalla comenzaba a las ocho de la mañana, tenían que estar en el gimnasio al menos una hora antes para calentar. Como se habían levantado tan temprano, sus padres aún no habían preparado el desayuno, por lo que los dos, con el estómago vacío, entraron rápidamente en una tienda de desayunos al costado de la carretera y pidieron dos tazones de congee de carne de cerdo magra y vísceras para comenzar a comer. Durante la comida, Sen Kingan le dio un codazo a Lin Sichen y le susurró mientras señalaba a una esquina de la tienda de desayunos. Xiao Chen, ese chico de allí no es primo de San Kai. El primo de San Kai. Siguiendo el gesto de Sen Kingan, Lin Sichen vio a un joven rubio que le parecía muy familiar, realmente era el primo de San Kai. Estaba desayunando con un hombre de mediana edad que se parecía a su padre. Lin Sichen solo miró de reojo y no prestó mucha atención. Rápidamente regresó a su sopa de arroz. Sin embargo, dada la corta distancia, no pudo evitar escuchar su conversación. Papá, quiero comprarme una moto para andar en ella. ¿Comprar qué? Tu primo se rompió una pierna hace poco y ahora le han amputado. No hay dinero para una prótesis. Tendrá que vivir el resto de su vida en una silla de ruedas. ¿Ya lo has olvidado? Entonces no lo compraré. Así está mejor. Claro, tu primo se rompió una pierna y le amputaron la pierna, pero la motocicleta no se rompió. Todavía se puede conducir. ¿Por qué no conduces la de tu primo? Iré a casa de tu tía esta tarde y te traeré la motocicleta. ¿San Kai se había roto la pierna y le habían amputado? Al escuchar esto, Lin Sichen no pudo evitar sentirse sorprendido. La vida realmente está llena de incertidumbres. Nunca se sabe si un accidente o el mañana llegarán primero. Escuela secundaria Sanay, gimnasio. Cuando Lin Sichen y Sen Kingan llegaron, eran exactamente las 7 de la mañana. En ese momento, ya se habían reunido personas de ambas clases. Bajo la dirección de sus respectivos profesores, estaban realizando ejercicios sencillos de calentamiento. Lin Sichen y Sen Kingan dejaron sus mochilas y se unieron rápidamente. Cuando llegó la hora a las 7 y 40 de la mañana. An Yuan Feng llamó al equipo. Si Chen, Eyu, Lugan, Sujie, ustedes cuatro, vengan aquí un minuto. Una vez que los cuatro se reunieron, An Yuan Feng comenzó a analizar la situación de la clase 6 del grado 2 y organizó las tácticas correspondientes. Uno contra uno, su fuerza máxima no es tan buena como la de nuestra clase. Sin embargo, tienen más luchadores de alto nivel que nuestra clase, por lo que su fuerza promedio general es mayor que la nuestra. En estas circunstancias, cuando los mejores luchadores de ambos lados entren en juego más adelante, definitivamente confiarán en su ventaja numérica para concentrarse en la defensa y librar una guerra de desgaste, tratando de desgastarlos a los cuatro en batallas sucesivas. Recuerda, cuando sea tu turno, no desperdicies tu energía en duelos con el oponente. Busca batallas rápidas y decisivas tan pronto como subas al escenario, entendido. Entiendo. Los cuatro respondieron casi simultáneamente. Satisfecho con su respuesta, An Yuan Feng asintió y luego se volvió hacia el resto de los estudiantes de la clase y dijo. Todos dejen de calentarse por un momento, deténganse y escúchenme. Una vez que comience la competencia, para que todos puedan participar, haré que los más débiles suban primero al escenario marcial para evitar que los más fuertes suban y pasen rápidamente, dejando a los demás simplemente observando desde el costado. Además, aunque somos estudiantes de grados inferiores y los que más nos superan, somos la clase superior. Cada uno de nosotros es un prodigio académico sumamente talentoso. Cuando vayas allí, ten confianza y no te asustes, ¿entiendes? Entiendo. La clase respondió al unísono. Allende. El profesor de la clase 6, decimoprimer grado, también estaba motivando a sus alumnos, diciendo que aunque los alumnos de la clase superior son más talentosos, tienen un año menos de formación que nuestra clase. Todos tengan confianza y derrotemos a la clase superior en un momento. Al oír esto, los estudiantes de la clase reaccionaron como si les hubieran inyectado adrenalina. Pronto, la hora llegó a las 8 de la mañana y la competencia amistosa comenzó oficialmente. La modalidad de competición seguía siendo un torneo de artes marciales. Ambas clases enviaron a sus representantes. El perdedor abandonaría el escenario y su clase enviaría un nuevo retador, mientras que el ganador permanecería en el escenario para defenderse y enfrentar al siguiente oponente. Al comienzo del primer partido, Lin Sicheng se ofreció como voluntario para luchar. Sin esperar a que Anjuan Feng reaccionara, saltó al escenario marcial. Necesitaba derrotar a tantos oponentes como fuera posible para completar el logro o la supervivencia del más apto. Así que para él, cuanto antes subiera al escenario, mejor. Por otro lado, la primera en subir al escenario en representación de la clase 6, grado 11, fue una pequeña niña de último año. Ella era la más débil de la clase y según las reglas tácitas del combate de la clase, ella salía primera. Maestro, están empezando con el más fuerte de su lado, ¿cómo se supone que voy a luchar contra esto? La niña mayor vio a Lin Sicheng subir al escenario y se volvió hacia su propia maestra con cara amarga para quejarse. El maestro de aula de sexto grado, decimoprimer grado, se volvió hacia a An Yuan Feng de inmediato con una cara de perplejidad y dijo, Yuan Feng, ¿por qué enviaste a tu estudiante más fuerte para comenzar la primera batalla? Esto va contra las reglas. Al oír esto, An Yuan Feng reaccionó de inmediato y le gritó a Lin Sicheng en el escenario, Sicheng, baja. Tomarás tu turno más tarde, deja que los compañeros más débiles vayan primero. Lin Sicheng, al darse cuenta de que no podía romper las reglas, solo pudo sonreír tímidamente mientras bajaba, disculpándose por olvidar las reglas durante su competencia de primera clase. Al verlo bajar, An Yuan Feng se volvió hacia una chica bajita de la clase y le dijo, Jun Tong, ve tu primero. ¿Yo primero? La niña se señaló a sí misma, con los labios ligeramente separados por la sorpresa, y por un momento pensó que había escuchado mal. Según las reglas de la competición, ir primero implicaba ser el más débil de la clase. Sin embargo, aunque la niña estaba entre las más débiles de la clase, no era la más débil. El más débil era Senkingan. Entonces, por derecho, debería haber sido Senkingan el que fuera primero. La niña se sintió muy insatisfecha con esto, refunfuñando internamente por qué tenía que ir primero cuando no era la más débil de la clase y no estaba dispuesta a tener la etiqueta de la más débil pegada a su cabeza. An Yuan Feng entendió esto, pero considerando la relación de Senkingan con Lin Sichen, decidió no etiquetar a Senkingan como el más débil de la clase. Pensó que sería mejor ganarse el favor de Lin Sichen mostrando un trato preferencial a Senkingan. El talento de Lin Sichen era demasiado alto y estaba destinado a alcanzar la grandeza en el futuro. Si se llevaba bien con él ahora, eso traería muchos beneficios en el futuro. Senkingan no sabía lo que estaba pensando An Yuan Feng. Solo sabía que si no iba primero, Jun Tong definitivamente albergaría resentimiento por eso. Entonces tomó la iniciativa de caminar hacia An Yuan Feng, con voz suave, Maestro An, soy la más débil, debería ir primero. Desde que los demás compañeros de clase se dieron cuenta de su condición de estudiante favorecida, ahora era extremadamente cautelosa en la clase, temerosa de ofender a alguien y ser desagradable. Al ver esta escena, Lin Sichen se sintió algo incómodo. Quería cambiar la situación incómoda de Senkingan en la clase, pero después de pensarlo, se dio cuenta de que, aparte de entrenarla tanto como fuera posible para ayudarla a volverse más fuerte, no había mucho más que pudiera hacer. Capítulo 60. Al ver que Senkingan se había ofrecido voluntariamente para luchar, An Yuan Feng no tenía motivos para negarse, por lo que la dejó subir y luchar la primera batalla. Pronto, bajo la mirada de todos, Senkingan subió al escenario marcial. Debido a su apariencia excepcional, cuando los chicos mayores de sexto a segundo grado la vieron, sus ojos se iluminaron inmediatamente. Algunos con personalidades más desenfrenadas no pudieron evitar vitorear desde la audiencia, gritándole a su compañero de clase que fuera más tolerante con la linda hermana menor. Siguieron gritando sin parar. Hasta que su profesora los miró con fiereza, y entonces supieron que debían callarse y guardar silencio. Anan, tú puedes. Compañero de equipo, bájala. Debajo del escenario, Lee Chuxin y Eju animaban a Senkingan. Senkingan les devolvió la sonrisa a ambos, pero su sonrisa era claramente forzada, completamente vacía de espíritu de lucha. Ella sabía lo débil que era y comprendió que una vez que comenzara la pelea, sin duda sería derrotada unilateralmente por su oponente. Por mucho que otros aplaudieran, eso no cambiaría este hecho. De hecho, cuanto más aplaudían, más presión sentía ella, haciéndola sentir tan abrumada que apenas podía respirar. ¿Están listos ambos concursantes? En el escenario, el profesor que actuaba como árbitro vio que ambos estaban en posición e inmediatamente preguntó en voz alta. Listo, X2. Senkingan y su superior respondieron al mismo tiempo. El árbitro, al ver esto, inmediatamente levantó su mano derecha en alto y luego la bajó rápidamente, diciendo, Comienza la pelea. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, el mayor dio un paso adelante como una flecha y cargó contra Senkingan. Senkingan estaba preparada para esto y rápidamente levantó las manos para protegerse y recibir los golpes. Ella estaba puramente en el lado receptor de los ataques y apenas se defendió. No era que tuviera demasiado miedo para contraatacar, pero sabía en su corazón que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra su oponente. Lo único que podía hacer era intentar aguantar el mayor tiempo posible para agotar la energía de su oponente. Al verla adoptar una estrategia similar a la de una tortuga, donde sin importar cuánto la golpearan, ella no contraatacaría, la mayor se impacientó y desató decisivamente toda su fuerza, lanzando golpes sobre ella. Esto continuó durante poco más de tres minutos. Senkingan ya no pudo soportar el asalto y fue derribado del escenario marcial por la carga del mayor. Fue una caída dolorosa. Pero ella no lo demostró mucho en su rostro y se levantó en silencio, caminando de regreso a su equipo de clase. Kingan, no fue una mala pelea. Sabías concentrarte en la defensa para agotar la energía del oponente, muy inteligente. Anjuan Feng le dio un pulgar hacia arriba a Senkingan, elogiándola con una mirada de aprobación en su rostro. Senkingan simplemente le sonrió y caminó rápidamente hacia Lin Sicheng. Lin Sicheng vio que Senkingan se acercaba y la elogió con una sonrisa, eso es bastante bueno, ¿no? Lograste aguantar más de tres minutos contra una señor que tiene un año más de práctica. Has mejorado mucho. No he mejorado mucho. Fue solo porque decidí hacerme el tonto y aguantar los golpes que pude aguantar un poco más. Si has mejorado, entonces has mejorado. No te menosprecies siempre. Luego, Lin Sicheng jaló a Senkingan para que se sentara a su lado y hábilmente comenzó a revisar su cuerpo en busca de heridas para ver si había áreas lastimadas. Después de todo, ella acababa de recibir una paliza brutal en el escenario por parte del mayor y seguramente tendría muchos moretones. Ah, eso duele. Senkingan de repente gritó de dolor, Lin Sicheng había tocado un lugar que no debía. Al ver esto, Lin Sicheng inmediatamente usó su cuerpo para bloquear la vista de los que estaban a su alrededor y levantó ligeramente la ropa de Senkingan, encontrando un hematoma significativo en su cintura. Aplicaré una compresa fría para detener el sangrado por ahora y puedes aplicar una compresa tibia mañana para promover la circulación sanguínea y dispersar los hematomas. Está bien, lo sé. Senkingan asintió obedientemente con la cabeza. Lin Sicheng sacó una compresa fría de su mochila y la aplicó suavemente en el área amagullada de su cintura. Mientras esto sucedía, las mejillas de Senkingan se sonrojaron con un rastro de rojo mientras sentía el toque y el calor de las yemas de los dedos de Lin Sicheng. Sus acciones fueron demasiado íntimas y con tanta gente alrededor la hicieron sentir extremadamente avergonzada. Lin Sicheng no tenía tantos pensamientos como ella y continuó revisando silenciosamente su cuerpo en busca de otras lesiones. Muchas chicas de la clase observaron la escena, sus rostros se llenaron de envidia e incluso celos hacia Senkingan. Pensaron que Senkingan realmente tuvo suerte de haber nacido al lado de Lin Sicheng y haber crecido con él desde la infancia. De lo contrario, con su desempeño académico, ¿merece la pena decirle una palabra a Lin Sicheng? A lo sumo, no sería más que una flor silvestre al borde del camino, con un poco de atractivo, destinada a llevar una vida mediocre. Mientras tanto, Senkingan, a quien le estaban revisando el cuerpo, sintió vagamente las miradas de las chicas de la clase. Mientras sentía la envidia y los celos mezclados en esas miradas, no pudo evitar bajar la cabeza y fruncir los labios. En el pasado, ella habría disfrutado mucho de esas miradas envidiosas o celosas de sus compañeras. Pero a medida que creció y se dio cuenta de la brecha entre ella y Lin Sicheng, junto con la hostilidad que esta brecha traía, gradualmente comenzó a temer estas miradas. Ella siempre sintió que no era digna de Lin Sicheng y vivía bajo gran presión todos los días. Por otro lado, el segundo duelo ya había comenzado en el escenario marcial. La chica que, anteriormente, había sido elegida por Anjuan Feng para pelear primero ahora estaba en el escenario. Su apellido era Wen y su nombre Junton. Wen Junton tenía una personalidad bastante fogosa y no le gustaba el estilo de lucha defensivo. Tan pronto como comenzó la pelea, cargó hacia el lado de su superior y le dio una patada feroz en la cara. Ella pensó que cualquier señor que durara solo tres minutos en el escenario con Senkingan debía ser basura y creía que una patada con toda su fuerza sería suficiente para derribarlos fácilmente. Sin embargo, esta pequeña anciana no se parecía en nada a la basura que ella había imaginado. Ante su patada, el mayor simplemente se desplazó levemente hacia un lado, esquivando la patada con una precisión impresionante. Luego, aprovechando que la pierna de Junton aún estaba extendida, lanzó un puñetazo que impactó directo en la cara de Junton, dejándola aturdida y tropezando. Aprovechando su ventaja, un barrido de la pierna hizo que Junton se estrellara contra el suelo y rápidamente la inmovilizó, dificultándole moverse o respirar. Al ver esto, el árbitro inmediatamente declaró ganador al mayor. Cuando la mayor se levantó del suelo, miró hacia abajo desde su posición elevada a su oponente derrotado y se burló. J.E., entrar corriendo sin preocuparse por la defensa, ¿desprecias a la clase ordinaria? Claro, puede que no tenga tu talento, pero he practicado durante un año más que tú. ¿Qué te hace estar tan seguro de que ahora eres más fuerte que yo? Tal vez deberías practicar durante otro año antes de intentar pelear conmigo. Wen Junton no dijo nada, se levantó en silencio y abandonó el escenario marcial. Tan pronto como bajó del escenario, An-Juan Feng inmediatamente frunció el seño y la criticó. Junton, ¿cuál era ese estilo de lucha? Solo sabes atacar sin pensar en la defensa. ¿Has olvidado todo lo que te enseñé en clase? Maestro, acabo de ser arrogante. No volveré a cometer el mismo error. Wen Junton admitió abiertamente su error. An-Juan Feng, al verla admitir su culpa, no supo qué más decir. Pero él estaba pensando para sí mismo. Este Wen Junton ni siquiera era tan bueno como Sen Kingan, que había durado más de tres minutos en el escenario. Pronto comenzó el tercer duelo. El concursante fue Li Chuxin. Su fuerza era la tercera desde abajo en la clase, solo mejor que Sen Kingan y Wen Junton. An-Nan, te vengaré. Mira cómo aplasto a ese mayor. Hmm, adelante. Solo mira, no me llevará cinco minutos derribarla. Después de decir estas palabras, Li Chuxin subió al escenario con confianza. Y fiel a su palabra, en menos de cinco minutos, había derrotado a la mayor. Al ver esto desde abajo del escenario, Sen Kingan no pudo evitar admirar. Xiao Chen, Chuxin es realmente increíble. Tú también eres increíble. Si no hubieras desgastado a la mayor antes, Chuxin no habría ganado tan fácilmente, le dijo Lin Sicheng con tono halagador. Sen Kingan sabía que estas palabras contradecían los hechos y solo estaban destinadas a consolarla, pero aún así se sentía muy feliz, como si no fuera completamente inútil en la clase. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.